Adrenalina Hípica 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Por primera vez, aquí en el Hipódromo Quinto Centenario. En primer lugar, Juan de Dios, ¿cómo te sientes? Bueno, un placer, mucho gusto y un saludo a la fanaticada hípica. Gracias por darse cita un día como hoy. Y gracias por la invitación. Y además al dueño del caballo que me dio la oportunidad, el señor Horacio. Me siento bien, me siento bien estar aquí en mi tierra, Santo Domingo. Nunca había montado aquí. Me siento bien, bien orgulloso de estar aquí. ¿Qué se siente montar aquí? ¿Qué se siente montar en la pista de República Dominicana, Santo Domingo? ¿Cómo sentiste de todo? Bueno, honestamente, yo vine esta mañana, trabajé caballo en la mañana para así conocer un poquito más la pista. Me dio... Lástima que el caballo no me pudo ayudar un poquito. Partí bien mal del gay. Yo no sabía que el caballo partía con el parafrenero alante. Nunca había partido así. Entonces el caballito era... La lluvia me da incómoda en el gay. Partió mal, pero también fue cosa mía porque estaba agarrado y cuando yo en la partida no estaba 100% agarrado. O sea, que partí un poquito mal. Quise hacerme una mejor demostración ahí, o sea, para enseñarles lo que sí doy, pero no pude porque, honestamente, el grupo se me fue yendo y cuando entramos más o menos a los 800 metros, yo lo vi que le he pedido un poco y veo que ella no responde. Parece que también me atrajo mucha tierra porque la sentí tosiéndome dos o tres veces en la curva. Sentí como que ya no me daba, o sea, que no me gusta abusar de los caballos, menos que yo sienta que estoy encima del grupo y que me van a dar 100%, ¿entiendes? O sea, que decidí no abusarla, pero ya al final también en ese sentido que no tenía mucho más para darme, ¿entiendes? Y en el caso de tu gente, tu gente aquí en República Dominicana, el trato. No, no, demasiado, demasiado. No puedo esperar menos, tú sabes, un apoyo bien grande, un... Honestamente, si te digo que esperaba menos, te miento, o esperaba más. Me siento súper contento, la gente me trata súper bien. Gente que no me conoce, que me ha dicho que me ha visto en Loro, en Filadelfia, en Charlestown, cuando monté en New York. So, donde quiera que monto, mucha gente de aquí siempre me dice, oye, te hemos visto en tal y tal lado, ¿entiendes? O que me siento como que, guau, gente todavía que ni conozco me sigue, ¿entiendes? Ok, y del talento actual dominicano, los cinetes que están montando actualmente aquí en la República Dominicana, ¿qué opinas? Duro los yokees, duro. Me gusta cómo montan, pero quisiera como que se desarrolle, se destaquen y puedan salir de aquí, no solamente quedarse aquí, ¿entiendes? Porque allá afuera hay tantas oportunidades, tantos hipódromos, que yo sé que pueden salir de aquí y dar mucho más de lo que dan, ¿entiendes? Y aquí es duro porque son pocos los caballos, son muchos los jinetes y todo el mundo quiere ganar donde quiera que tú vas, tú quieres ganar, quieres enseñar lo que tú das, ¿entiendes? Y me da un poco de tristeza saber que muchos de ellos no van a salir de aquí o no pueden, quieren, pero no pueden, ¿entiendes? Y con muchos yokees de aquí, Beato, Yo Rosario, que están allá afuera, que están John Bisono, que están enseñando lo que sí podemos dar los yokees dominicanos, ¿entiendes? Correcto. ¿Podría el público dominicano en un futuro contar una vez más con la presencia de Juan de Dios Acosta aquí en el Hipódromo Quinto Centenario? Claro que sí, si Dios quiere, esto es solamente el comienzo, como le digo, yo no solamente vine ahora, y espero que por lo menos en la quinta pueda dar un poquito más de demostración y que espero que sí, espero que sí, yo sé que me van a salir las cosas bien para que la gente vea lo que puedo dar como yo monto, porque me gusta montar duro, me gustaría que me empatara con uno de los jinetes de aquí para que me sabe, que se emocione cuando empatamos en el estrecho, ¿entiendes? Bueno, es así, la repetición del quinto evento, después de esta entrevista, todos los fanáticos podrán ver la repetición del quinto evento, pues Juan de Dios, muchas gracias por esta entrevista, y tú sabes que la República Dominicana es tu casa. Gracias, gracias, un placer, y bueno, vamos para encima, y espero que por lo menos el público no se sienta un poquito decepcionado con lo que haga, yo espero que el cabrito me ayude un poquito, y no solamente por mí, sino por el dueño, porque yo vengo para que, para que la próxima vez, si el caballo corra bien, algún otro dueño que se interese, me dé el chance, es un poquito difícil para mí, porque monté en tantos hipódromos, pero nunca le digo que no a nadie, entiende, yo siempre estoy aquí disponible para cuando necesiten a Juan de Dios Acosta. Bien, excelente, pues muchas gracias. Seguro que sí, gracias a ti. ¡Gracias! 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 Aquí estamos con el jinete ganador del clásico fanático hípico Heison Hernández encima del lomo de mi primogénito que es el caballo del pueblo mi primogénito ha cogido un gran amor hacia o sea el pueblo hacia mi primogénito y su jinete Heison Hernández siempre ha demostrado calidad entre jinete y ejemplar ¿Qué sentiste cuando venías ya en los últimos 500 metros 400 era una carrera bien reñida? Bueno a los primeros metros en realidad el caballo no me quería lo sentía raro como que no me quería rendir porque él siempre brincaba con los caballos entonces en los 8 lo moví un poco y se lo puso el segundo lo dejé tranquilo y yo dije coño que el caballo no se quiere parar me lo agaché y lo monté duro y por un chi me gana porque no me quería parar ¿Se veía un final de película de Foro Finish? Bueno eso es lo que se espera siempre en los clásicos ¿A quién tú le dedicas este triunfo? Bueno a mi madre a mi madre y bueno a André que siempre está allá en Nueva York y a mi hermano que le dije mi hermano tú o yo ganamos el clásico si Dios lo permite bueno yo quisiera que yo quisiera que él esté aquí con nosotros pero él tuvo una operación y no pudo venir pero yo hablé con él ahorita antes de entrar por el camerino y le di positivo que nosotros ganamos no le di mucha mente y se echó a reír y le di nosotros ganamos olvídate así es las bendiciones que caen del cielo allá esperamos que te recupere pronto te lo deseo de corazón eres un trabajador eres un amante a la hípica desde pequeñito y aquí están los triunfos aquí están las bendiciones que Dios te manda a ustedes continúen con nosotros y un gran clásico el clásico fanático hípico aquí en la casa del fanático feliz hipódromo quinto centenario bien aquí vimos las imágenes de parte de lo que aconteció el pasado sábado en el hipódromo quinto centenario agradeciéndole al jinete dominicano Juan de Dios Acosta muy afable nos dirigimos hacia él luego de pasar la segunda carrera y nos recibió con una sonrisa y dijo que sintoniza adrenalina hípica vimos las palabras de él y también la opinión acerca de los jinetes dominicanos dicen que son duros que son muy buenos si Juan de Dios Acosta igualmente compartió con toda la gente del quinto centenario en el la sala de transmisión igualmente en el Jockey Club y hay que reconocer que Juan de Dios Acosta super jinete pero mejor aún un ser humano con una calidad que sobrepasa bueno los límites sin duda alguna conversamos con él cosas interesantes de la República Dominicana igualmente del hipismo internacional y sin duda alguna es un ser humano de calidad así es felicidades también para Jaime Yael Cruz por el triunfo de mi primogénito a Jason Hernández y a Genaro Rosario por el triunfo en el clásico fanático hípico Jaime era hora muchas felicidades por el gran triunfo del gringo mi primogénito seguimos con más informaciones ahora vamos con los trabajos matinales e iniciamos con el ejemplar inmaculado en pantalla tenemos a el ruano inmaculado trabajando con superlativo par de ejemplares que se van a disputar la quinta válida para el pool de seis en el majestuoso de las Américas el quinto centenario ahí está inmaculado ganando el trabajo y de manera fácil Robert es así un trabajo muy bueno de este roano inmaculado con Carlos de León en la silla y poniéndolo bastante Robert ahí pasado la curva es así es un trabajo interesante debe estar sobre los 35 segundos seguramente ese trabajo y aquí estamos observando al ejemplar a Johnny Hullman en el pupilo del establo zona roja entrenado por Luis Melo y en la silla para mañana José Reyes José Reyes será su conductor se ve bien el caballo ¿cómo lo ve Jonathan? bueno trabajando ahí cómodamente Johnny Hullman entiendo que debe tomar el comando de la carrera sin embargo son 1700 metros el puesto lo perjudica un poco pero su velocidad es su mayor aliado ahí lo tenemos trabajando en la pista del quinto centenario es así un gran trabajo tanto de Johnny Hullman como de los potros inmaculado y el ejemplar superlativo que van en la quinta carrera me gustó mucho el trabajo de inmaculado si muy bueno excelente trabajo de inmaculado Robert hay que acotar según información aquí en el quinto centenario inmaculado siempre se ganó superlativo en los trabajos o en la mayoría de los trabajos y el día de la prueba lamentablemente inmaculado dentro del aparato se dio algún golpe y ganó superlativo ese día la carrera de prueba así son las carreras bueno es muy importante destacar esa gran información así que ya los fanáticos tienen pendiente ese detalle para mañana ahora vamos con los retiros rápidamente iniciando con los ejemplares del primer evento bien aquí vemos el número uno maori el pupilo del establo florida nelson núñez el chino su entrenador antonio el guin para mañana amorosa m es el dos del franfejo pedro mercedes su entrenador jose reyes el decano estará en la silla de amorosa m para mañana martes en el primer evento en pantalla barrof con la monte de amén castillo la preparación de francisco llenado ahora en pantalla awfully handy con mi tocayo al fantasma jonathan saldaña el catedrático nelson garcía la persoemparación física el establo del marco laición jarabacoa es el número 5 del lígalo martín gonzález su entrenador héctor hernández estará en la silla y por último el 6 blizzan y ben también del lígalo keyner sonet será el conductor de blizzan y ben en el primer evento participan 6 ejemplares en esta primera carrera yo sigo insistiendo con el número 1 maori que viene de llegar segundo a 5 cuerpos y cuarto de mister chita cat repite la monta de antonio ginn este caballo se mantiene bien son 1700 metros y carga 107 libras factor que va a influir a su favor pienso que a este caballo hay que tomarlo en cuenta en todo tipo de jugadas yo lo acompaño con el número 3 que para mi es el fuerte de la carrera barrof avon caballo que se ha mantenido haciendo muy buenos esfuerzos ganó en su última venciendo a bryzilla y a lex dacu en 1100 metros en su penúltima en 1700 metros llegó segundo perdiendo por la mínima de bryzilla repite la monta de amin castillo jinete que lo condujo en su última cuando ganó completamente fácil y yo pienso que este es el primer caballo a jugar en la primera carrera bueno robert mi selección para la primera válida para el pool de 6 aquí en el majestuoso de las américas voy a aperturar con el número 6 pleasing event número 6 en su última presentación corrió fuera del lote en un reclamo de 75 mil pesos en una distancia que no era acorde a sus medios locomotivos y se quitó horrible en su última presentación el caballo ha llegado muy bien de los galopes en pista se mantiene en la piscina esta distancia le cae muy bien al número 6 pleasing event y en los estribos kainersonet que está caliente se calienta la pista cada vez que kainersonet entra ahí en la recta final así decía un narrador aquí en el quinto centenario no recuerdo el nombre como se llamaba robert yellow 20 se llama se llama yellow 20 se calienta la pista mi segunda marca el número 3 bar of avon este caballo metió una paliza en su última presentación muy fácil en una distancia donde los técnicos decían que no de repente no iba a correr de la manera como lo hizo y sorprendió indudablemente bar of avon así que el 3 y el 6 6 y 3 en la primera válida para el pool de 6 bien continuamos con más y ahora vamos con los ejemplares del segundo evento en pantalla tenemos a genma del ópera con la monta del imparable carlos de león ahora el 2 don elías tactú el de nelson garcía con jesús frías en los estribos para el establo para el establo don elías tactú ahí lo tenemos en pantalla de adrenalina ahora vamos con el número 3 AP Glory del establo bebé entrenado por Pedro Solano y llevará la monta del fantasma Jonathan Saldaña AP Glory un potro muy vistoso este del bebé el 4 es Mr. Cheetah Cat del establo Doña Paula Demetrio Antonio Correa entrena en la silla repite para mañana Amin Castillo ahora en pantalla Dancing Tigris con Jason Hernández el flamante jinete ganador del clásico día del fanático hípico Dancing Tigris del establo La Consentida el número 6 All of the Nour con la monta de William Lewis la preparación física de Rodolfo Tavares establo Doña Nilfa No Stand es el número 7 de la The Mart Ramón Antonio Morel saludos para Ramón Antonio Morel siempre en sintonía con adrenalina hípica el 8 es el sonoro del Moisés Clevio Octavio Pérez su entrenador Keiner Sonet estará en la silla de este número 8 sonoro ahora en pantana Johnny Kuhlman con José el decano Reyes en los estribos Luis Melo en la preparación física el establo la zona roja Johnny Kuhlman es así Jonathan ¿qué tal este segundo evento? este segundo evento se las trae Robert es una carrera súper pero súper difícil y aquí voy a agotar mi recurso de las tres marcas en este evento mi primera selección el número 1 Genma del Opera ciertamente primera vez que va a la distancia de 1700 metros pero ella ha participado en distancias intermedias 1400-1300 metros y no ha deslucido parte por el mejor puesto para la carrera el puesto 1 Carlos de León aval para el triunfo así que el 1 Genma del Opera como mi primera selección Johnny Kuhlman será mi segunda marca los vimos ahí en pantalla en los retiros muy bien muy prolijo Johnny Kuhlman ya sabemos el estilo del decano José Gilberto Reyes al tomar la punta muy impoluto el puesto es incómodo pero su velocidad es su mejor aliado para solventar ese escollo y el 5 Dancing Tigris será digamos la sorpresa en su última presentación se quitó pero si eliminamos esa competencia Dancing Tigris tiene muchísimo chance así que 1, 9 y 5 Robert trilogía en esta segunda válida a mi me gusta mucho el 1 Genma del Opera y voy a aclarar algo al menos en sus 6 últimas Genma del Opera no ha ido a la distancia de 1700 metros yo solo la recuerdo en una ocasión fue hace ya un gran tiempo cuando perdió de Just Step pero llegó segundo lo hizo bien hay que tomar en cuenta los buenos esfuerzos que tú acabas de destacar de Genma del Opera a pesar de que lleva una de las mejores montas Carlos de León con 109 libras y es mi favorita pero yo la acompaño con el número 6 Soul of the North este caballo no cree nadie este caballo en su penúltima ganó venciendo a Closet Up a Freddy Haley's Lear Dixie y en su última en 1100 metros terminó volando llegando en la segunda posición a dos cuerpos y cuartos de Raquel Alexandra con William Lewis repite por tercera ocasión al bombero William Lewis parte de buena posición vamos a decirlo así porque es un caballo en esta distancia de 1700 metros que corre cerca del paso no necesariamente tiene que ir delante y últimamente lo hemos visto cerrando con mucha fuerza Soul of the North de verdad que me gusta el 1 Genma del Opera y el número 6 Soul of the North en el segundo evento una carrera súper interesante muy complicada esta carrera Robert muy complicada eso es así todos los fanáticos que están en sintonía a través de Digital Vision y los que están en sintonía por Facebook Live en caso de que no le aparezca la notificación de este programa por nuestro canal de YouTube Hipódromo Quinto Centenario le daré la fórmula para que encuentren el programa grabado de hoy usted pone adrenalina hípica 29 10 2018 o sea la fecha de hoy y usted va a encontrar el programa rápidamente y recordando igualmente Robert que se viene próximamente se aproxima sí valga ahí la redundancia este la línea del fanático hípico la que vamos a estar publicando vamos a tomar un capture de Facebook Instagram las redes sociales que nos identifican y lo vamos a estar colocando en pantalla para que el público interactúe así como nosotros indicamos nuestros favoritos usted fanático hípico va a aparecer en pantalla dando sus favoritos y bueno así interactuamos con toda la gente recuerda que es la vitrina del hipismo en República Dominicana adrenalina hípica sin duda alguna continuamos con los retiros y ahora vamos con los ejemplares del tercer evento Sirena Preciosa es el número uno de Limpia Base Gabriel González entrena Héctor Hernández estará en la silla de Sirena Preciosa una yegua muy bonita se ve bien la pupila del Limpia Base el dos Bebedora de la Aurora Juan Jiménez su entrenador Carlos de León estará en la silla de Bebedora ahora tenemos en pantalla a Imponente número tres con la monta del jinete Amin Castillo Demetrio Correa su preparador físico establo Marife la número cuatro Miss Maddie número cuatro llevará los estribos a Canersonet del establo Adamart de Ramón Antonio Morel Miss Maddie muy tranquila ahí en los previos de los retiros es así por último el número cinco peregrina la pupila del establo San Lázaro Juan Aquino su entrenador aquí vimos a los cinco ejemplares que participan en el tercer evento Jonathan me encanta el número dos Bebedora yo te voy a ser sincero su última carrera no la cuento ya que se quitó malamente como estábamos hablando fuera de cámara sobre Bebedora que terminó en la quinta y última posición ella en su penúltima le ganó a Farinostro y Esquizoide han trabajado fuertemente con la yegua la pupila del establo la aurora lleva la buena monta de Carlos de León 109 libras para esta sí está ready for the battle lista para la batalla Bebedora y es mi gran favorita en el tercer evento te gusta sola Bebedora si me gusta sola para ganar yo no le cuento su última exactamente mañana es otra historia yo la voy a acompañar con la número uno sirena preciosa ya tú esgrimiste todos los argumentos de Bebedora de hecho en su última presentación en ese lote ella era una de las grandes favoritas estaba entre la primera y la segunda favorita pero lamentablemente falló de manera este inexplicable vamos a acompañarla únicamente con la número uno sirena preciosa se mantiene bien en cancha con el aval de que Héctor Hernández es un jinete A1 de clase A vamos a jugar doble fórmula Bebedora y sirena preciosa en la tercera válida para el pool de 6 aquí en el majestuoso de las Américas el quinto centenario es así Jonathan ahora vamos a una pausa fanáticos pero no se muevan de sus asientos porque al regreso continuamos con la segunda parte de los retiros ya abrió nuestra agencia hípica Sol La Esperilla un ambiente confortable acogedor y moderno con servicio personalizado café bebidas y picaderas gratis para jugadores VIP música y entretenimiento todo cuanto deseas agencia hípica y sportbar La Esperilla lo real y lo virtual en un solo lugar al más alto nivel visítanos somos Sol la Esperilla la Esperilla la Esperilla la Esperilla Estamos de regreso con todos ustedes fanáticos hípicos y rápidamente vamos con la segunda parte de los retiros, iniciando con los de la cuarta. Ahí tenemos a Doña Amarili V con Héctor Hernández en los estribos para el establo Mariani, preparación física Omar Javier Calcano, Doña Amarili V, número uno, muy bien ahí en la arena de los retiros. El 2, el ilusionista con el fantasma Jonathan Saldaña, la preparación física de Rodolfo Tavares, es tu Doña Nelfa. El número 3, Reinaldo M de Lirali, Leonardo Armengat, su entrenador Amin Castillo, será su conductor para mañana, aquí vemos a este bonito caballo de 5 años. El 4, el travieso del establo Doña Carmen, el rey Cisco, Carlos Ruiz, su entrenador Jason Hernández, será su conductor. Y por último, el número 5, Cariño con Keiner Sonnet, Gilberto Valdés, en la preparación física para el establo Doña Dinora. Robert, en esta cuarta válida para el pool de 6, vamos a indicar mi primer imperdible. Se trata de la número 1, Doña Amarili V, en su última presentación, no pudo tomar la delantera, se presentó la carrera con mucha velocidad, la percepción en esa carrera arrancó durísimo. En las primeras de cambio, Doña Amarili V, viene corriendo en lotes fuertes de 125 mil en dos oportunidades, ahora baja un reclamo de 75 mil pesos, son 1.200 metros, posee velocidad. Héctor Hernández, aval de triunfo, Doña Amarili V no pierde en la cuarta válida. ¿Qué te gusta? Yo estoy contigo en el cuarto evento, yo pienso que... Coincidimos entonces. Sí, coincidimos en la cuarta, Doña Amarili V está llegando muy bien, Héctor Hernández la conoce y para mí es una línea en el cuarto evento. Doña Amarili V, continuamos con los retiros, ahora vamos con los ejemplares del quinto evento. Aquí vemos el número uno, Tormenta B, el pupilo del Establo Moisés, entrenado por Clevio Octavio Pérez, William Lewis, su conductor, bonito Potro, hijo de Temporal City, en Fourth Chapter. Aquí en pantalla este Tormenta B, Relámpago Star, es el 2 del Establo Moisés, Clevio Octavio Pérez, su entrenador, Keiner Sonnet, será su conductor para mañana, aquí vemos a Relámpago Star. Ahora en pantalla, Mar de Trébol, número 3, con la monta de Truxman Quevedo, la preparación física de Francisco Rodríguez, Mar de Trébol. Para los peluches del quinto, ahora en pantalla, Inmaculado, número 4, del Rancho San Antonio, con Carlos de León, en los estribos, Juan Jiménez, en la preparación física, el descendiente de Flashback. Router es el número 5 del Patricia, Javier Aguiló, entrena Héctor Hernández, será su conductor, aquí vemos a Router, por último, Superlativo. El número 6 del Establo San Antonio, Juan Jiménez, entrena Amin Castillo, será el conductor, 6 ejemplares, participarán en la quinta carrera de mañana martes. A mí me encanta el número 5, Router, es mi primero, sin duda alguna, el pupilo del Establo Patricia, ¿por qué? Este caballo lo hizo muy bien, este Potro, llegando segundo a dos cuerpos y cuartos de Saluc, le ganó a Superlativo, se mantuvo siempre con buen paso, Héctor Hernández en la silla. Yo pienso que el caballo está seteado, está ready para la carrera, es mi primera opción, lo acompaño con el 4 y el 6, pienso que con esos 3, ahí puedo ver la carrera tranquilo. ¿Por qué? Inmaculado es un Potro que promete mucho, vimos un trabajo de preparación junto a Superlativo, donde le ganó fácil a Superlativo. El caballo se mantiene en buenas condiciones, Carlos de León, yo pienso que hay que tomarlo en cuenta, al igual que Superlativo, que llegó tercero, descontando mucho en la parte final, en la carrera donde ganó Saluc, llegando segundo Router. Así que mi primera opción, Router, pero aquí agoto el recurso de 3 caballos en una carrera, utilizando o seleccionando 4, 5 y 6. Inmaculado, Router y Superlativo. Robert, en esta Quinta Válida yo me voy de imperdible, con el número 4, Inmaculado. Me voy a restear en una carrera difícil, Inmaculado, ha trabajado muy bien. Aquí tenemos los trabajos del amigo La Cuchilla. Oh, sí, Fausto Ruiz. Sí, señor Fausto Ruiz, el caballo ha trabajado en par de oportunidades en 35 segundos, los 600 metros, un trabajo igualmente en 36 segundos. Ahí, en los trabajos matinales, pudimos apreciar como Inmaculado, prácticamente le dio una paliza, superlativo ahí en el trabajo. Número 4, Inmaculado, este portentoso Ruano, vamos a ligarlo como imperdible en la Quinta Válida para el Pool de 6, aquí en el Majestuoso de las Américas, el quinto centenario. Usted está orejeado con Inmaculado. Me gusta, me gusta muchísimo Inmaculado, esperemos que la buena fortuna esté de nuestra parte. Por eso no lo dejé, no lo dejé, no dejé el caballo y está en mi selección. Y lo lleva el imparable, Carlos de León. Es así, correcto. Bueno, vamos a concluir con el segmento de los retiros con los ejemplares del sexto y último evento. En pantalla tenemos a Marqués con Aníbal Baez, el popular Berunte. Le gusta Aníbal Baez con la preparación de Luis Cubilete, establo Covadonga. Ahora Beauty Dawn con Carlos de León, Rosa Pérez. En la preparación física para el establo Brimar Raisen, Beauty Dawn. El número 3 es el ejemplar Guayacán del Marifé, Demetro Antonio Correa. Entrena Keiner Sonet, será el conductor de Guayacán. Aquí lo vemos en pantalla. El 4 Panchito del Don Oscar, Oscar Ferreras. Es su entrenador Brinchi Ortiz. Estará en la silla de Panchito. Y por último, Mamá Ramona con Amin Castillo, el aprendiz sensación Julio G. Pérez. En la preparación física establo Los Hermanos. Robert, en esta sexta válida para el pool de seis, importante destacar que el pool pote tiene 2 millones 414 mil 388 pesos con 23 centavos. Dos números para mí. El 2 Beauty Dawn con la monta de Carlos de León. Ya la conoce, la montó previamente hace tres competencias. Así que el 2 Beauty Dawn será mi primera marca. Voy a acompañarla únicamente con el 1 Marqués, con la monta de Aníbal Baez, el popular Berunte. 1 y 2, 2 y 1 en la sexta válida para el pool de seis. Bueno, a mí me encanta el número 2 Beauty Dawn que viene de llegar quinto, pero es una yegua que con Carlos de León tiene un segundo perdiendo de Papo B y volando en la parte final de la carrera. Pienso que la clase de la carrera es el 3, por eso acompaño al 2 Beauty Dawn con el número 3 Guayacán, que llegó segundo en su penúltima dos cuerpos de Don Lali. Y tiene un quinto a ocho cuerpos y cuarto de Papo B, Beauty Dawn y Avalon. Este caballo, si está cómodo al frente con esta buena monta de Kane Nelsonette, podría quedarse de punta a punta. Por eso le temo y lo coloco dentro de mi selección, siendo mi primera opción el 2 en la carrera Beauty Dawn con Carlos de León. 2 y 3 en el sexto y último evento. Exacto. Ayer, Jonathan, aquí en el hipódromo quinto centenario, se celebró la subasta de Girling 2018 de Rancho San Antonio. Se le dio cobertura desde el principio. Sí, tremenda cobertura. Y también por Facebook Live, donde tú estuviste interactuando, también tuve la oportunidad de interactuar. El colega y compañero Al Núñez también estuvo en el Facebook Live. Se transmitió completamente. Muchos fanáticos de la República Dominicana y parte del mundo pudieron sintonizar la subasta completa de Rancho San Antonio. Nosotros vamos a pasar con Maylin González, quien nos trae un trabajo de producción con relación a lo acontecido el pasado domingo, o sea, ayer, en el hipódromo quinto centenario, en esta exitosa subasta de Rancho San Antonio. Adelante, señor director. El pasado domingo 28 de octubre se celebró la gran subasta del Rancho San Antonio. Cumpliendo una vez más con su misión de vender todos los potros. Establos como Moisés, Florida, La Aurora, New York, New York, Marianne, Don Elías Actú, Zona Roja, Wells, San Carlos y Sabrina. Dijeron presente, adquiriendo al menos un potro. Se vivieron grandes momentos en tan importantes subastas. A continuación, imágenes de parte de lo que aconteció el pasado domingo en la subasta del Rancho San Antonio 2018. Todos los que están aquí presentes en esta subasta versión 2018 de Rancho San Antonio. Vamos a proceder, como es la costumbre y la regla, a la lectura de las condiciones de ventas. Compañero José Luis Méndez, con la primera parte de las mismas. En la finca, hasta el veterinario, el entrenador, los asistentes. Llevamos un año y meses. Bien, vamos a iniciar la subasta presentando el lote número uno. A tres. Vendido al Estado de Florida por doscientos mil pesos. Doscientos cincuenta mil pesos. Lote número dos. Felicidades a los propietarios del Estado, Don Elías Actú. El Estado de María Agne tiene doscientos mil. ¿Quién me da doscientos veinticinco mil? El Estado de María Agne, a las tres. Activo en el Estado de Florida. Aquí en su segundo lote esta vez. Este es Potrosaino en cuatrocientos mil pesos. Felicidades, Nelson Chino Núñez. Trescientos noventa mil pesos el Estado de Wells a las dos. Tengo trescientos noventa mil pesos el Estado de Wells. Trescientos noventa mil pesos el Estado de Wells a las tres. Trescientos noventa mil pesos el Estado de Wells a las tres. A las dos. ¿Quién me da trescientos veinticinco mil? Trescientos noventa mil por el lote número ocho. Trescientos noventa mil pesos el Estado de Wells a las tres. A las dos. ¿Quién me da trescientos cincuenta mil pesos por el lote número tres? Trescientos cincuenta mil pesos por el lote número tres. Tengo trescientos veinticinco mil. Trescientos veinticinco mil por el lote número nueve. Establo la Aurora. A las tres. Seiscientos noventa mil pesos el Estado de Wells a las tres. Trescientos noventa mil pesos el Estado de Wells a las tres. 450 mil pesos Estamos a ver ¿A qué me da? 475 450 mil pesos Estamos a ver A las 3 Para Temple City Hasta el momento La estrella de la subasta Ahí lo tenemos Excelente Una belleza de animal Indómito Ahí lo tenemos 750 mil pesos 750 mil pesos Para el descendiente De Temple City A las 2 675 mil pesos El lote número 14 Establo de la Aurora A las 3 A las 2 ¿Quién me da? 450 mil pesos Por el lote número 15 Tengo 425 mil pesos Establo de New York New York 425 mil pesos El lote número 15 A las 3 El lote número 16 575 mil Establo de la Aurora A las 3 Bien, saludos a todos Los fanáticos hípicos Que están en sintonía Con Adrenalina Hípica Tenemos la oportunidad De conversar Con el doctor Ángel Contreras Ya acaba de finalizar La exitosa subasta De Rancho San Antonio Doctor En primer lugar ¿Cómo se siente? Muy satisfecho Muy feliz Y con una sensación De misión cumplida Como te he explicado En otras entrevistas Nuestra verdadera pasión Es la crianza Nosotros creemos Que el rol del creador Es ofertar sus productos Hoy los ofertamos todos Y todos fueron vendidos Lo interesante es Que se presentaron Al hipódromo Personas que no habían Participado en las subastas Nuevos compradores Personas que realmente Nos sorprendieron Por su entusiasmo Porque ese entusiasmo Tiene que ir acompañado De papeletas Pero la verdad Que la subasta Fue excelente Y nada Feliz con todo el apoyo Que nos dio la familia Hípica Y en particular Los compradores Excelente Vimos que El hijo de Temple City Fue el potro Con la mayor suma En la subasta Si Era de esperarse Porque es un potro De una conformación Exquisita Muy similar A la de su Tres cuartos hermanos Que fue campeón Dos añeros Aquí Se llama Tirano Y Para decirte la verdad El salto del padre Vale 10 mil dólares O sea que Vale medio millón de pesos En gastar una yegua Con ese padrote Así que La verdad Pero nos sentimos bien Ofertando Creemos que Es una yegua nueva Y creemos que Eso le da valor A la yegua Para sus futuros hijos También Bien Para el próximo año Doctor Que les trae La subasta De Rancho San Antonio A todos los propietarios 25 potros Y la verdad Que se ven excepcionales Y la oferta De nuevos padrotes Vendrán los primeros hijos De Uncle Brenny En esta subasta Uncle Brenny es un hijo De Uncle Moe Y la verdad Que también Tres ejemplares Importados en vientre Hijos de Hijo de Medaglia de Oro Y otros caballos De renombre En la hípica americana Bueno Excelente doctor Muchas felicidades Una vez más La subasta De Rancho San Antonio Ha cumplido su misión Si, si, si La verdad que Muy felices Y gracias a todos los medios Por apoyarnos Y a ustedes Que hacen un gran trabajo Desde su tribuna Bien Muchas gracias doctor Continuamos con más Aquí en Adrenalina Hípica Muy buenas tardes fanáticos Nos encontramos Desde el hipódromo Quinto Centenario Me acompaña Chino Núñez Cuéntanos tu experiencia Aquí en la subasta ¿Cuántos potros Pudiste obtener? Primeramente Un saludo A la fanaticada Hípica Dominicana Estamos muy satisfechos De los productos Que obtuvimos Tenemos una hembra Y un macho Para tratar de competir En ambos clásicos Tanto de las hembras Como los machos Y tenemos mucha confianza En los productos Salimos vencidos En algunas ofertas Que hicimos Pero Quedamos satisfechos De lo que tenemos a mano Vamos ahora a trabajar Y esperamos Traer a su tiempo Unos productos Que la fanaticada Hípica Se sienta Orgullosa De venir a compartir Con nosotros En el hipódromo Quinto Centenario Bueno Muchísimas gracias Esperando mucha suerte Con estos fotos Nos despedimos De Adrenalina Hípica Ahora tenemos La oportunidad De conversar Con el entrenador Juan Jiménez Y es uno De los coordinadores Principales De la subasta De Rancho San Antonio Juan una vez más Con el anticada Y suerte Para todo Que compro un caballo No queremos Que el que nos tocó A nosotros Sea Tirano Ni sea San Elías Que sea el de ustedes Para que vuelvan A comprar Pero si me lo dejan Yo lo voy a ir Ya sabes Excelente pues Juan Muchísimas gracias Siempre por ser Tan afables Siempre colaborar Con nosotros En cada entrevista Y felicidades Éxito rotundo La subasta De Rancho San Antonio Gracias a ti Y a los demás Y a los fanáticos También hípicos Apuesten el mejor Eso es así Juan Jiménez Con nosotros Aquí en el Hipódromo Quinto Centenario Continuamos con más Aquí en Adrenalina Ípica Solo una meta La excelencia Luego de disfrutar De las imágenes De la subasta De Rancho San Antonio Continuamos con más De Adrenalina Ípica Aquí vimos Las imágenes Con relación A la subasta De Rancho San Antonio 2018 Todo un éxito Jonathan Indudablemente El hijo de Temple City Me gustó mucho El hijo de Temple City Bueno costó 750 mil pesos Este igualmente El hijo de Psicótico En Exótica El número 10 Que se cotizó En 600 mil pesos Correcto Y hubo uno también Que se cotizó Bastante alto El de Incomunicato El de Comunicato En 525 mil pesos Esos tres Fueron las estrellas De la subasta Sin embargo A mí me gustó Una rusilla ¿Verdad? Si una yegua chiquita Dígalo Una potranca chiquita Pero tiene algo Casi siempre Cuando los caballos O los potros En la subasta Que de repente Se menosprecian Por su peso físico Algún detalle En sus patas Resultan Grandes campeones En Venezuela En Venezuela Corrió Una yegua Ya hace aproximadamente Más de 20 años Llamada Blondie Una yegua chiquita Pero de gran corazón Como corría Se ganó a los machos Impresionante Me gustó Esa rusilla De corazón Se ve que tiene corazón Si Es así El establo Moisés Don Osiris Bautista Como siempre Apoyando la actividad Y adquirió Los potros Con la mayor cantidad De dinero El lote número 10 El hijo de psicótico En exótica Que se fue por 600 mil Y el lote número 3 El hijo de Temple City En Smart Samurai Por la suma De 750 mil pesos La actitud De ese potro Hijo de psicótico Impresionante En el ring de ventas Y la línea sanguínea De Temple City Por la madre Es Marty Jones Doble coronado En los Estados Unidos Ganó el Kentucky Derby Y el Bricknicks Una pieza Totalmente De gran prestigio Para el establo Osiris Correcto Moisés Moisés Mira muchas felicidades A todos los propietarios Que subastaron ayer Los propietarios Del establo Don Elías Taktuk Al Selmo También para El Chino Núñez Estuvo duro El Chino Núñez Tirándole fuertemente A los potros Pudo adquirir Dos potros Por el establo Florida También el New York New York El establo Zona Roja Moisés La Aurora El Sabrina Así que estuvieron activos Igual que el Marianne Robert Hablando de potros En la subasta Estuvo el amigo Braulio Serrata Y me dijo Jonathan Haz referencia De un potro Que tengo Aquí en el quinto Centenario Un hijo de Z-Power Oh el hijo de Z-Power Un hijo de Z-Power Un potro Que también Ya anda en la pista Del quinto Centenario Los entendidos Algunos técnicos Lo catalogan Muy bien El hijo de Z-Power Bueno Braulio Esperando El debut De Se va a llamar Power Boy Es una primicia El hijo de Z-Power Así que pendientes Bueno excelente Ahora nosotros Vamos a una pausa Pero no se mueva De su asiento Porque al regreso El mejor del negocio Luis Pichardo Las 13 Ya abrió Nuestra agencia Hípica Sol La Esperilla Un ambiente Confortable Acogedor Y moderno Con servicio Personalizado Café Bebidas Y picaderas Gratis Para jugadores VIP Música Y entretenimiento Todo cuanto deseas Agencia Hípica Y Sportbar La Esperilla Lo real Y lo virtual En un solo lugar Al más alto nivel Visítanos Somos Sol Música 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 Estamos de regreso con todos ustedes Jonathan, ha llegado el momento cumbre Lo que todo el mundo espera Sí señor, nada más y nada menos que el imbatible Las 13, claro que sí Me dices tú que el hombre es bravo Sí, mira, para meterle mano a ese hombre hay que ser un bravo Como la canción de Juanito Limaña de Héctor Lavó Un duro, ese hombre está frío Sí, sí, el hombre es fuerte Las redes se alborotan rápidamente Porque nosotros ahora vamos con Luis Pichardo Las 13, adelante primo Gracias Robert Sánchez, Jonathan Criollo Bendiciones a la familia hípica en sentido general En el día de ayer Aconteció algo impresionante Una vez más Fueron subastados los 16 yearlings De la excelencia Rancho San Antonio Donde los 16 fueron vendidos Donde hubo nuevos récords para un yearling en nuestro país El hijo de Tempered City En Fit Samurai Que se fue una bolsa de 750 mil pesos Y lo adquirió el establo Moisés De Don Osiri Bautista Para adelante Nuestro quinto centenario fanático hípico Llegó el momento estelar Lo que ustedes estaban esperando Llegó Lo que podría acontecer mañana En el que debemos de respaldar Este es el nuestro El maravilloso de las Américas Nuestro quinto centenario Interesante cartel Este cartel bien confeccionado Donde la primera competencia La matrícula competitiva Se eleva 6 ejemplares Que hoy lo vi prácticamente todos En la primera competencia De los 6 5 Fueron a la piscina Solo montaron al 4 O Free Handy O sea 1, 2, 3, 5, 6 Visitaron la piscina Donde me voy a quedar Con un caballo Que anda a quemar los ojos No lo pueden ver Número 3 Barot Avon Conoce Conoce la distancia Monta de Amin Castillo Que repita Y entiendo Que es al que hay Que derrotar Y ojo para el 2 Amorosa Que estará Por la delantera El 3 Barot Avon En la segunda En el quinto Otra competencia Que se las trae Intrincada Complicada Difícil 9 Van a la contienda Donde montaron En el día de hoy Fueron a la pista El 2 Don Elia Taktuk El 3 Y Piglorit El 7 No estén Visitaron la pista Los demás Fueron llevados A la piscina Donde me voy a quedar Con la juventud De la competencia Número 1 Genman del Opera La Casa de Maravilla Monta de Carlos De León Y entiendo Que es La que hay Que derrotar En una competencia Extremadamente Complicada La tercera En el quinto Otra Bonita competencia Donde 2 De los 5 Fueron montados El 3 Imponente El 4 Miss Maddie Visitaron la pista Los demás Estuvieron En la piscina 1 2 2 Y 5 En la piscina Hay que estar En el quinto Esto es Adrenalina Hípica El final Donde me voy a quedar Para esta oportunidad Con el número 1 Sirena Preciosa Voy a seguir insistiendo Condiciones Impresionantes Colocan A Héctor Hernández Buscando Reacción Positiva Llego a Sanita En sus manos Y yo entiendo Que le llegó Una gran oportunidad A el 1 Sirena Preciosa En la tercera En el quinto La cuarta En el quinto Otra Bonita competencia El 1 Doña Marilivet El 3 Reinaldo M El 4 Rey Cisco Y el 5 Cariño Los 4 Fueron A la piscina Donde entiendo Que hay que derrotar Esta rusilla Número 1 Doña Marilivet Está corriendo Excelente Monta habitual De Héctor Hernández Y yo entiendo Que la pupila Del Marían Es la que hay Que derrotar La quinta En el quinto La estelar Juventud Divino Tesoro Está el futuro De nuestro tripísimo En nuestro tripísimo Ha ido pendiente Los embajadores Son los criadores Fanático Hípico Apostador E inversionista Ahí está La tripleta De poder En la quinta En el quinto Como vi trabajar En el día de hoy Este número 5 Router Siendo las 7 22 minutos De la mañana Con Héctor Hernández Que repite En su lomo No tomen en cuenta Su debut Fue el briseo Fue el briseo Para este El corre más Que lo que demostró En su debut Y yo lo espero Ganador Y lo voy a acompañar Con un ejemplar Que para esta competencia Lo hará Mucho mejor El 6 Superlativo Donde el 1 Tormenta B Lo montaron Lo propio Hicieron con el 5 Router En la quinta En el quinto Número 5 Router Y cerrando Hostilidades 1200 metros Llevaron a la piscina Aluno Márquez Luego lo paseó Fernando Fornet El caballo Luce bien Para su reaparición Un caballo de mucha clase El 3 Guayacán Otro que fue a la piscina Y el 5 Mamá Ramona También Fue a la piscina Como vi Al número 3 Guayacán Un caballo Lastimado en sus manos Pero está derecho Lo hizo bien Luego lo pasearon Tirando sus patas Esto me indica a mí Que esta shake Para esta competencia El 3 Guayacán Y me quedo Con el 3 Guayacán Cerrando Hostilidades Hostilidades Pool De 24 Combinaciones En el final Adrenalina Hípica Y si ustedes No están en sintonía Simplemente Jugaron Para 5 En la primera En el quinto Número 2 Amorosa M El 3 Baroc A-Bomb 2 y 3 Pool 13 Para fieles seguidores De Adrenalina Hípica En la segunda En el quinto Número 1 Helmandel Opera El 1 Helmandel Opera Y el 4 Mitter Chittacat Que lo llevaron A la piscina 1 Y 4 En la segunda En el quinto En la tercera En el quinto Número 1 Sirena Preciosa El 2 La múltiple ganadora Bebedora Y el 5 Y el 5 Peregrina 1 2 Y 5 En la cuarta En el quinto Fija 13 Que está De 27 24 Cayó El pasado sábado La fija 13 Pero seguimos Motivados Tratando de enaltecer Al fanático Hípico Apostador Fija 13 El 1 Doña Amaril En la quinta En el quinto Número 5 Rotter Y el 6 Superlativo 5 Y 6 Y cerrando La sexta competencia Número 3 Guayacán El 3 Guayacán Seguimos Con más Del final Adrenalina Ípica Bueno aquí vimos Los favoritos El pool de 6 De mi primo Luis Pichardo Las 13 Increíble Me gusta Esa frase Que él citó Hace un tiempo Aquí ¿Cuál? ¿Qué frase? Soy como el samba Perfumo El hacha Que me hiere Excelente Así es Bueno Jonathan Suerte para mi primo El imbatible es único Definitivamente Un personaje pintoresco Del hipismo dominicano Luis Pichardo Las 13 Jonathan Ahora vamos contigo Con tus favoritos Todos los fanáticos También te están esperando Adelante Muchísimas gracias Robert Sánchez Vamos con el resumen Para el pool de 6 En la primera válida El 6 Pleasing Event Y el 3 Battle of Avon En la segunda válida Triple selección El 1 Geman del Opera El 9 Johnny Kuhlman Y el 5 Dancing Tigris En la segunda válida En la tercera válida El 2 Bebedora Y el 1 Sirena Preciosa En la cuarta válida Imperdible La número 1 La número 1 Doña Amarili V En la quinta válida Voy a indicar Voy a indicar Mi segunda imperdible El 4 Inmaculado Con la monta De Carlos de León Y cerramos El pool de 6 Con una doble selección El 1 Marqués Y el 2 Beauty Deseando buena vibra Y mucha fortuna Para todos ustedes Bueno Y vamos a felicitar Igualmente A toda la fanaticada Hípica De los Boston Red Sox El día de ayer Se coronaron Campeones De la Major League Baseball Ganando La World Series O la Serie Mundial Al equipo De los Dodgers Así que Felicitaciones Y en especial A la leyenda Marino Trinidad Un Bostoniano Bueno A carta cabal Fanáticos hípicos Vamos ahora Con el resumen De Robert Sánchez Bien Gracias Jonathan Vamos con Nuestros favoritos En el primer evento Me encanta El número 1 Maori Y el 3 Bar of Avon 1 y 3 En la primera carrera Para el segundo evento Tengo ahí El número 1 Gemma del Opera Acompañado con el 6 Soul of the North 1 y 6 En la segunda carrera En el tercer evento En línea El 2 Bebedora En línea El 2 Bebedora En el tercer evento En la cuarta Número 1 Doña Marili B El 1 Doña Marili B En el cuarto evento En la quinta El número 4 Inmaculado El 5 Router Y el número 6 Superlativo 4, 5 y 6 En el quinto evento Y en la sexta El 2 Beauty Dome Y el número 3 Guayacán 2 y 3 En el sexto y último evento Aparte de lo que aconteció Es la tierra entera Es la tierra entera Las fronteras Son una línea imaginaria Eso es así De acuerdo con usted Al 100% De esta forma No hay una mejor forma Que despedirse Con esta gran frase Que acaba de decir El showtime Jonathan Criollo Usted tiene el apoyo De los dominicanos Al 100% Y Robert Este Para cerrar Para cerrar Este Voy a enviar un saludo A toda la fanaticada Hípica De la república De Venezuela Saludos Un gran apoyo A través de las redes sociales En adrenalina hípica Claro que si Pronto Este Estaremos Robert Sánchez El profesor José Luis Méndez Al Núñez Dios mediante Compartiendo Con toda la afición Hípica En Venezuela Y en especial A mi señor padre Rico Carti Que está en sintonía En este momento Bien Saludos para el Rico Carti Me dicen que es un personaje Muy conocido Allá en Venezuela Así es Tengo amigos en Venezuela Y me dicen que su padre Es una persona muy querida Y conocida allá Exactamente En Venezuela Así que saludos Para él Y para todos Los fanáticos De Venezuela República Dominicana Latinoamérica Y el mundo Que sintonizan Adrenalina hípica Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video